¡Hola amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram! Estamos aquí haciendo motocross. Bueno, ahora se llama Off Road. ¡Hola Charlize! ¡Hola! Estamos aquí perdidos en el verde. ¿Qué verde que está perdido? Bueno, que hoy tenemos cambio de look. ¡Hola! Esta linda exploradora ha vuelto. ¡Mira un palo! ¡Un palo! ¡Busca! ¡Busca! ¿Ves? ¡Busca! ¡Vamos a hacer motocross! ¡Mira un palo! ¡Mira un palo! ¡Mira un palo! ¡Mira un palo! ¡No stars alaskan. ¡Speed limit! ¡Nos obv Renaissance! ¡Mira un palo! ¡Busco, espirrindos! ¡Nos obvies y ¡mira un palo! ¡No hay Satan! ¡Paid mi dudes! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!